Otra cosa que quiero aclarar, no lo conocía, diputado, otra cosa que quiero aclarar, no necesitábamos del PSH para ganar y tampoco lo vamos a necesitar para volver a ganar por sus niveles. Bueno, está bien, déjame opinar a mí, porque en realidad... Yo coordino un territorio aquí en Tegucigal, si querés hablar, por favor, yo coordino un territorio aquí en Tegucigal. Más respeto para el PSH, por favor. No, ningún respeto para quien no se tiene ningún respeto a sí mismo. Imagínese qué vergüenza ir a Estados Unidos a que le digan qué pensar. Eso es totalmente vergonzoso. Escuchar a una diputada como Claudia Ramírez profiriendo tremenda ovación a criminales como Díaz Valar, que ha promovido golpes de Estado por América Latina, que se hayan ido a sentar con las bancadas republicanas las más conservadoras y reaccionarias, y que encima la doctora Zuyapa Figueroa hable de progresos de derechos humanos de un país que ha invadido otros países, que ha masacrado la humanidad. Dígame usted cuál fue el progreso de los derechos humanos en Libia después de una intervención norteamericana en Afganistán o en Irak o en otras partes del mundo, porque esa ha sido la historia del imperio norteamericano. Lo que no significa que ahora no reconozcamos en ellos otra actitud, ¿verdad? Porque justamente están en un momento de decadencia, porque justamente hay un reacomodo de la geopolítica a nivel global, pero lo más penoso es que son tan gringueros, tan gringueros, tan poco patriotas, que ponen por encima el criterio de un fascista como Díaz Valar, encima de su propio criterio, y además van a pedir que le digan qué decir o qué pensar de Honduras a Estados Unidos, como lo hacen de manera regular, como lo hace el propio Salvador Narrala, en medio de la crisis del 2017, cuando aquí a pocas cuadras de donde yo vivo, a siete cuadras, cuando asesinaron a Kimberly Dayana Fonseca, una muchacha de 19 años, porque estaba en una barricada que había montado la resistencia del pueblo, ¿verdad? Porque eso no lo orientó ni siquiera el Partido Libertad y Refundación, mientras Salvador Narrala andaba en Washington pidiendo instrucciones para desmovilizar a la población que estaba apoyando su propio triunfo. No necesitamos personas que no tengan dignidad en un proyecto político de rescate del país. En eso están muy equivocados. Entonces, es penoso, ¿verdad?, que aquí mismo no puedan articular argumentaciones para defender su posición política y tengan que ir a Washington a que le digan qué pensar. Y yo sinceramente siento que hay una desesperación de la ultraderecha hondureña y obviamente regional por defender privilegios. El proyecto del socialismo democrático avanza y no solo avanza con esa historia de que vamos a ser pobres o de que vamos a ser un país violador de derechos humanos o excluyente de los sectores sociales. Al contrario, avanza con grandes megaproyectos, avanza con inversión internacional, avanza con inversión nacional, avanza en todos los sentidos que por 12 años no pudo avanzar este pueblo porque estuvo secuestrado por esa misma élite que pelea por sobrevivir en este momento en el poder. Entonces, a mí me parece totalmente fuera de lugar. Yo le acompaño el criterio de Renato. No es porque Estados Unidos sea enemigo de un país o tenga malas relaciones con un país que nosotros vamos a dejar de tenerlas. O sea, para nosotros el ejercicio de la soberanía es precisamente pelear porque nosotros peleemos por nuestros intereses. Como lo decía justamente la doctrina Estrada, como recordarán, aquel famoso canciller de Benito Juárez de México que decía que la mejor política internacional es la política nacional, es decir, aquella que responde a los intereses de nuestro país. A nosotros no nos interesa que pleitos tenga Estados Unidos con el mundo, ni tampoco Rusia, ni tampoco China. Nos interesa principalmente las necesidades que tiene nuestro pueblo y la capacidad de nosotros que tengamos de dignidad para defender esos intereses. Y eso yo creo que lo ha demostrado la presidenta Xiomara ampliamente en su gestión económica, en su combate contra todos estos sectores ultraconservadores y principalmente los intereses más aviesos de esos sectores norteamericanos ultraconservadores que tienen intereses en el país y tampoco pueden estar aquí mencionando a la embajadora norteamericana como una defensora o a la embajada en general, porque no es la embajadora, han sido todos los embajadores, defensora de los intereses nacionales, por favor. Eso es absurdo. Si son las personas que apoyaron golpes de Estado, yo he dicho que reconocemos que han cambiado de actitud, sobre todo cuando permitieron el triunfo de la democracia, después de que nos habían hecho fraude en 2013 y que ellos lo apoyaron, después de que Salvador se fue a dar vuelo. Bueno, Estados Unidos en el 2017 cuando nosotros lo apoyamos. Y mire, diputado, yo le digo una cosa. Mire, no es cierto que necesitamos al PSH para ganar, solo aquí mismo en el territorio que nosotros tenemos, en el que yo le digo, por ejemplo, que hay más de 187 urnas. ¿Sabes cuántas cubrió el PSH? Ninguna, ninguna, porque no tienen estructura a nivel nacional. Lo que tienen es una fuerte campaña de hacerse grandes en los medios de comunicación, pero a nivel estructural no la tienen. Y menos respaldo popular van a tener ahora con esas actitudes de haberse sumado al narcotráfico y a los ladrones. Renato, por omisión, yo creo que... Sí, por omisión. Ya lleva demasiados minutos insultando a la bancada y por omisión me gustaría hablar. Porque es un programa donde estamos desde las 7 de la mañana, esperando no sea la palabra. Hay que pedirle la palabra al congresista, hay que pedirle la palabra al congreso norteamericano. Así que, Renato, yo le pido, por favor... Pareces un diputado electo por el pueblo norteamericano y por la derecha norteamericana que por el congreso nacional. Ahora tenemos, Renato, una bancada norteamericana en nuestro congreso nacional. Y es una bancada, además, desgraciadamente, una bancada republicana en el congreso nacional. Y está bien, llénense de intolerancia, porque el pueblo hondureño no se va a callar y el pueblo hondureño va a seguir construyendo espacios democráticos a pesar de ustedes, a pesar de tu entrevista, a pesar de ese sentimiento tan antipatriótico que ustedes están promoviendo, porque son los intereses de los Estados Unidos los que ustedes están defendiendo en el país. Y eso realmente es vergonzoso. Gracias, Gilberto. Yo les pido reflexión, yo les pido que profundicen en lo que están proponiendo, porque lo que están haciendo es defendiendo intereses extranjeros en nuestro país. Gracias, Renato. Buenos días. Gracias, Renato.